Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. Podrás acceder a beneficios exclusivos. Vivos para intercambiar con Emiliano, Romina e integrantes del equipo. Newsletters especiales. Bonificaciones en productos y servicios. Y sobre todo, estarás apoyando nuestro periodismo profesional e independiente. Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. Seguimos, estamos en La Tertulia de este martes 29 de septiembre del año 2020. Estamos con Ana Laura Pérez, Gabriel Masarovich, Martín Bueno y Pablo Carrasco. Estamos sacándole punta a los resultados de las elecciones departamentales y municipales del domingo. Recién hablamos del Frente Amplio. Vamos ahora al otro lado del tablero político. ¿Cómo les fue a los partidos de la coalición multicolor en esta votación del domingo? El Partido Nacional va a encabezar 15 intendencias, 3 más que hace 5 años, ya que recuperó las de Rocha, Río Negro y Paisandú, que estaban en poder del Frente Amplio. El Partido Colorado fue nuevamente ganador en Rivera, así que mantiene el mismo número de gobiernos departamentales que en la elección anterior. Uno. Los otros socios de la coalición multicolor, Cabildo Abierto, el Partido Independiente y el Partido de la Gente, no triunfaron en ningún departamento. En las alcaldías de todo el país también hay un predominio neto del Partido Nacional. 89 quedaron en manos blancas, 32 fueron para el Frente Amplio, 3 para los colorados. Queda definir Ciudad del Plata, en San José. Allí los blancos por hora llegan a la ventaja de 56 puntos sobre el frente, cuando todavía hay 228 observados por contar. Y si hablamos de Montevideo, bueno, la candidata de la coalición multicolor, Laura Raffo, que compareció bajo el lema Partido Independiente, obtuvo 40% de los votos. De ese caudal electoral, la lista 1 del Partido Nacional, obtuvo el 57,6%. Otro dato que mencionamos de la capital, los nacionalistas retuvieron los municipios CHE y E, y sumaron uno más, el F que controlaba el Frente Amplio. Bueno, entonces, desde este otro lado, por el lado de la coalición multicolor, ¿qué conclusiones sacan ustedes? ¿A quién le doy la palabra primero? Vamos con... A todos levantan la mano, a ver. Ana Laura, las damas primero. Bueno, a mí me interesa hacer como dos comentarios. El primero, me parece que si uno analiza, distinto es el análisis si uno lo hace de cómo le fue a la coalición, que si uno piensa cómo le fue al Partido Nacional. Yo creo que el gran triunfador fue el Partido Nacional. La coalición es otro cantar, porque, por ejemplo, en Montevideo, en realidad, en términos de cantidad de diles en la Junta, la coalición mantiene la misma cantidad. El Partido Nacional duplica su cantidad de diles en la Junta. Y se los come de ahí, no se los come al frente. Entonces, en realidad, lo que hay también es un cambio en las estructuras de poder, o en quién manda, o quién tiene caudal electoral, a la interna de la coalición multicolor. Me parece que el gran triunfador, entre... Es clarísimo en el caso de las intendencias. Y después, derivado de eso, me parece que un triunfador en las sombras, digamos, ya que preocupa la radicalidad de ciertas cosas, o un jugador, que tal vez no todo el mundo tenga tan claro, es Cabildo Abierto. ¿Sí? Que en realidad... Sorprende lo que estás diciendo, porque en principio votó mal. En principio, el número votó mal. Pero, a ver, ¿para dónde vas? Exacto. En principio votó mal, sacó solo un concejal y dos ediles. En muchos casos, Cabildo Abierto optó por no presentar candidato a la intendencia. Y fue figura y pieza clave, a esto voy, en cuanto a cómo capitaliza Cabildo Abierto a la interna de la coalición, haber sido una pieza clave en el triunfo del Partido Nacional en más de un departamento. En particular, en el caso de Rocha, Cabildo Abierto tuvo cuatro mil, más de cuatro mil votos, y la diferencia de Alejo Unpierre fue mil y poco. Sí, recordemos que en el caso de Rocha, ese candidato de Cabildo Abierto votó dentro del lema Partido Nacional. Fue uno de los tres candidatos del Partido Nacional, y aportó esa cantidad a cuatro mil votos, que es superior a la diferencia que terminaron teniendo los blancos con el frente, Exacto, y el análisis que todo el mundo hace de salto, por ejemplo, es justamente que ahí no hubo el acuerdo. O sea, esta discusión sobre si son 15 o 16, tiene que ver con que ahí no hubo esa alianza y ese apoyo. Entonces, más allá de que sí, efectivamente, si uno mira los datos duros, Cabildo Abierto cayó en varios departamentos, de hecho en Montevideo sacó un 4% nada más, subía, por ejemplo, sacó más votos que Cabildo Abierto en Montevideo, y en departamentos, en Rivera, por ejemplo, se había producido un hecho histórico, y era que el Frente Amplio había quedado como la cuarta fuerza, atrás de Cabildo, y eso se volvió al orden histórico, el Frente quedó tercero y Cabildo cuarto. Yo creo que es interesante ver cómo Cabildo capitaliza la interna de la coalición, haber aportado votos que en algunos casos fueron muy relevantes. Y después, para cerrar, me parece que respecto al Partido Nacional, también es interesante ver lo que pasó en algunos departamentos, porque en Cerro Largo el Partido Nacional sacó más del 80% de los votos. Es realmente, si bien en Cerro Largo nadie discute que es un partido donde el Partido Nacional tiene un caudal electoral interesante. Sí, igual de todos modos es impactante la cifra, 33, casi 70% de los votos, y Artigas casi 65% de los votos. Entonces, son departamentos donde el Partido Nacional tiene espalda, digamos, electoralmente hablando, y es interesante ver, digamos, qué hace con eso, ¿sí? Y cómo capitaliza. Pablo, tu visión de la coalición multicolor. Sí, dos cosas. Gabriel decía hoy que el Frente hizo desaparecer el bipartidismo. Esta elección a mí me da una sensación de que se acerca a ese bipartidismo, porque, digamos, en este proceso de nacionalización, digamos, de los partidos tradicionales, llamémosle, tenemos un partido colorado... ¿Nacionalización? ¿Qué quiere decir en este caso nacionalización? El partido nacional, digamos. Blanquización. Blanquización. El partido colorado, digamos, más allá de que haya votado bien o mal, tiene problemas de liderazgo que ha ligado muy mal, ¿no? Soltó la liana antes de agarrar la otra, porque se fue Pedro Bordaberri, se agarraron de la liana que no estaba atada, que era Talvi, y se cayó. Y ahora no se ve en el horizonte algo, por supuesto que con decenas de años puede pasar, pero en la corta no se ve nada. El cabildo abierto, que yo tengo más la sensación de que regaló esta elección, porque me parece que no tiene gente, directamente no tiene gente para poner y llevarse puesto, más allá de Manini, que sí, que es uno de las estrellas de la política actual, pero después lo sacás a él y tiene muy poco, y en esto, digamos, de cabotaje, esas cosas pesan mucho. Y mientras el Frente perdió 100.000 votos en el interior para ganar 20.000 en Montevideo, si comparáramos el 2015 con hoy, el Partido Nacional, digamos, tomó la aposta al otro genio, que es Mujica, la tomó la calle, consolidó lo que estaba diciendo a la Laura, el 82% de cerro largo, es el más alto de toda la historia, más allá de que... Así que, desgaste, cero. Y consolidó, y iba pueblito por pueblito como iba Mujica, yo con Mujica me encontraba en las balsas del San Gregorio, es decir, ese trabajo que hizo, no lo está haciendo nadie, y en cambio, el Partido Nacional empezó a agarrarle la mano a la ciudad. Mirá los números del Partido Nacional, en el 2000 en Montevideo 12%, en el 2005 10%, en el 2010 23%, y vos acabas de leer, Mirá los números del 2020 58% de la votación de la coalición, son blancos. Entonces, me está pareciendo de que estamos aprendiendo el oficio, que Laura Raffo le pone un broche de oro, porque esto se hizo prácticamente sin trabajar, sin hacer nada, sin darle la más mínima bolilla a la ciudad. Cuando dije 57,6%, me refería al porcentaje de los votos de la coalición multicolor, ¿no? Exacto, la lista uno. Sí, sí. Esa es la lista uno. Y yo te decía, Laura Raffo cuaja y asegura ese trabajo hacia adelante, espero que a nadie se le ocurra otra cosa, y bueno, y que allá ya tengamos tres municipios en Montevideo, es una cosa, realmente está pasando cosas y cosas importantes. Fijate que los municipios en el 2010 del Partido Nacional eran 42, en el 2015 68, y en el 2020 90, porque este de la Ciudad del Plata lo vamos a ganar, y bueno, le sacamos los bastiones, como decían a Laura, así que dentro de poco el frente le va a quedar baliza, el municipio propio. El resto lo están perdiendo de una manera brutal. Así que yo lo que veo es hacia adelante. Primero tenemos un líder de 47 años, contra un Zaninetti en retirada, Mujica en retirada, y yo me saco de sombrero, sí, creo que el hombre que va a dar el MVP es Orsi, y me parece que es el más duro de los rivales. Pero esto yo lo veo bastante polarizado entre esas dos fuerzas. Gabriel, y después Martín, para completar. Yo quería, dije, se salta, saltó el bipartidismo, porque antes la disputa del poder político, con la ilusión de un cambio político, era entre el Partido Colorado y el Partido Nacional, y nada más. Hasta inventaron departamentos para poder tener más o menos repartido el espacio institucional. Era entre los dos. Y el Frente Amplio, luego de un esfuerzo y 11 años de dictadura, y que casi nos borran de la paz de la tierra, logró cambiar eso sin duda. Si pero tirando a la banquina, uno, me parece. el Frente Podía hacer eso, y hoy, el bloque de poder, necesita estar todo junto para ganarle al PAS. Con una parte del bloque de poder, no puede. Entonces, me parece que ese es un elemento interesante. El gran ganador de esta elección, el Partido Nacional, sin duda, que además siempre tenía un desempeño mejor en las elecciones municipales y departamentales. El Frente Amplio siempre bajó, aún en los mejores momentos y conquistando muchas intendencias, pero sin duda. Creo que está bien, uno puede hacer las lecturas que quiera hacer. Ahora, cabildo abierto, votó, muy mal. O sea, se quedó sin representación institucional casi ninguna, y además había logrado ser segundo en Canelones, por ejemplo, tercero en Canelones, había superado al Partido Colorado en Canelones. Perdió por mucho, esta vez, en Canelones. Y se presentó en 11 departamentos, según las cuentas que saqué yo, y salió cuarto en todos. En todos. Entonces, hay un tema ahí. Obviamente, el Partido Independiente en Montevideo tuvo la votación más grande de su historia, tendrían que sacar un cuadro y ponerlo en el local para tirar reglitas, pero cada vez más se parece a una gestora de técnicos que ofrece su servicio, porque votos no tiene y no va a tener y no se ve por ningún lado que lo tenga, ¿no? Y él, y él, y él, y me, creo que es un dato interesante la votación de Peña en Montevideo, ¿no? Que no es un dato menor. Contanos, a ver. Está bien. Y porque es una realidad departamental, pero votó mejor que Cabildo, votó mejor que alguna lista del Partido Colorado y mantiene una representación ahí de una cosa que votó infinitamente mejor que el Partido Independiente y digo, y tiene su voto ahí, es un jugador que jugará ahí como tenga que jugar. Yo lo que veo que claramente hay una predominancia cada vez mayor del Partido Nacional en la coalición que cada vez es menos multicolor y este, y hay un predominio muy grande del herrerismo dentro del Partido Nacional y dentro de la coalición. ¿A qué le llamás herrerismo? Y a los sectores clásicos del herrerismo que no son, que no son los sectores que están con la rañada o los sectores que venían del wilsonismo históricamente. claramente hay una presencia muy fuerte ahí y también se expresan las intendencias del interior aunque es más multipinto, ¿no? Pero a nivel nacional es clarísimo. Por ejemplo, en Rocha, departamento de Rocha, había dos candidatos blancos dentro del Partido Nacional, el otro era de Cabildad Abierto y había uno que sí era herrerista, José Carlos Cardoso y el otro, Alejo Unpierre, el que termina ganando es de todos, es del grupo de la calle POU, ¿no? Está bien, pero yo incluyo dentro de la tradición herrerista además pura cepa a la calle POU y a todos. Eso es lo que quería saber, quería entender. Sí, claro. No, no, no. Me parece que si hablamos de radicalización hay una derechización del Partido Nacional y de la coalición multicolor enorme que uno puede venderla distinto en el discurso, pero es claramente así, ¿no? Hay una polarización hacia la... Y bueno, ni hablar, ¿no? Cabildo Abierto que a la derecha de ellos la pareja, ¿no? Entonces, me parece que efectivamente es así y que es una lectura interesante hacia el futuro porque creo que es un desafío. A ver, el Partido Nacional solo no puede desafiar al Pablo. Y la debilidad del Partido Colorado que yo coincido con Pablo que es muy grande, hay que hacer números más finos de cómo impactó lo de Talvi en este sentido, pero no me parece que sea una noticia para esa pluralidad que necesitan por lo menos espejar para poder darle el debate a la sociedad. Así que hay noticias hacia el futuro que no son tan alentadoras como parecen a primera vez. ¿Y tú, Martín, ¿con qué nos sorprendes ahora? A ver, a mí me pareció muy interesante la entrevista de Julio María Sanguinetti de mañana. Me pareció muy interesante. ¿En qué sentido? A ver, Sanguinetti es el creador ideológico en Uruguay, por lo menos, del concepto de familias ideológicas. Y absolutamente tenía razón. Absolutamente la población y la ciudadanía se comportó de esa manera y se comporta así. Fue un proceso natural que se fue dando. Pero, Sanguinetti, por un lado, es quien instala la idea, quien genera los mecanismos de articulación, sobre todo en la última elección. ¿Bien? Y lo que está pasando que ahora lo veo un poco desesperado por poner alguna trinchera de contención. Algo para contener la fuga. ¿Por qué? Porque para el ciudadano común, para el votante y hasta incluso para los dirigentes diríamos de segundo orden para abajo, la fusión es un hecho, es un dato. Porque si en Montevideo hacen la fusión, si arriba hacen la fusión, se comparten gobierno, es algo que diríamos de vuelta, de la dirigencia para abajo hasta el votante, es un dato de la realidad. Y hoy para cualquier dirigente colorado es muy mal negocio votar bajo el lema Partido Colorado. Entonces está pasando y existe un socio, el Partido Nacional, que no tiene el más mínimo interés de hacer lo que se llama una fusión por creación. O sea, acá había, en derecho, hay dos maneras de fusionarse. La fusión por creación, que implica que dos entidades se unen para generar algo nuevo, o la fusión por absorción. Una absorbe a la otra. El Partido Nacional tiene el más mínimo interés en perder su identidad, su tradición, su legado, desde ningún tipo de vista. O sea, en ninguno de los ítems de perder, el Partido Nacional no va a perder. Obviamente que se para en su fortaleza. Y por otro lado, el Partido Colorado no le está quedando opción. Y lo que está sucediendo es que el Partido Nacional lo está absorbiendo. Y ahora, montados en un gobierno, ¿qué hace el gobierno? El gobierno aceita y lubrica todas esas pequeñas cositas que podía ver que, no, yo soy colorado y vos sos blanco. Al estar compartiendo gobierno eso se va aceitando. Sumado a una crisis de liderazgo del Partido Colorado que hoy Sanguinetti lo decía como algo bueno. Básicamente Sanguinetti lo veía como hay que esperar el milagro electoral de turno. Sí, sí, sí. Vendrán líderes, vendrán nuevos líderes, pero no está claro cuáles serán, ¿no? ¿Cuáles son? Exactamente, cuando el drama del Partido Colorado, y más si uno lo compara con el Frente Amplio o con el Partido Nacional, que el Partido Colorado no logra captar personas, o sea, personas que tengan interés de dedicarse a la actividad política de manera profesional, estable, vinculado al partido. El Partido Nacional tiene una cantera enorme, rápidamente uno recorre el país, motivert tiene 30, 40, 50, 60 dirigentes de primer nivel, el Frente Amplio ni que hablar, y uno va al Partido Colorado y hace una lista de 5, 6, 7, capaz que 10, y que son, y todo eso, o sea, el Partido Colorado no está logrando captar, captar élites que estén dispuestas a jugarse por la política, tal vez que fue el último, salió muy mal, ¿bien? entonces yo creo que el gran ganador es el Partido Nacional, el Partido Nacional está yendo rumbo a una fusión por absorción de todo lo que hay alrededor, eso lo hace... Pablo, Pablo te dice que sí, así, te parecía que vea lo mismo. Y es lógico, si yo fuera blanco haría lo mismo, digo. Es evidente que no es, en estas desproporciones de tamaño no hay interés en hacer por creación, digamos, fusión, no le perdonamos que hayan matado a París o a Arabia, entonces... Pero hay un tema ahí que tiene, perdón que interrumpa, pero hay un tema ahí que creo que implica por la vida de los hechos, al menos hay que hacerlo consciente que eso implica en el imaginario cederle el vallismo al Frente Amplio para siempre. Absolutamente. Porque eso no es menor en términos de la definición de familias ideológicas de Sanguinetti y en términos de la historia ideológica del Uruguay como país, ¿no? Y con eso termino. Y hoy la última trinchera ideológica que está quedando, incluso en un Sanguinetti derechizado, ¿qué Sanguinetti? La única. Incluso en un Sanguinetti derechizado es la última trinchera del Partido Colorado. El momento es que no esté más sin Aguinetti. Partido Colorado, digo, o sea, Sanguinetti pasa a ser un libro, un cuadro, alguien a quien recordar y la fusión se va a dar casi que naturalmente hasta por sobrevivencia. Recordemos que los dirigentes políticos profesionales tienen que sobrevivir. ¿Bien? Y es muy difícil y acá sí con esto termino. El frente se escora hacia la izquierda y la coalición se está escorando hacia un nacionalismo que tampoco creo que le hace bien. Porque convengamos que si en octubre no hubiese estado Talvi arriba de la mesa y si en la foto de noviembre no estaba Talvi con una sensibilidad creo que muy diferente a la que transmitía el presidente de la República, yo no sé si ganaba el Partido Nacional o no lo sé por lo menos. O por lo menos yo doy fe que hay mucha gente que votó a la calle POU inspirado en Ernesto Talvi. Va a dar que hablar el planteo tuyo Martín y deja también cantidad de puntas para seguir explorando. Yo te quiero agregar Martín además que esa absorción no es solo para el Partido Colón a mi modo de ver es también para Cabildo Abierto. Cabildo Abierto lo comemos en dos panes porque a Cabildo Abierto se le acabó el discurso. Es decir, el paisanaje que yo sé que votó porque los conozco como si los hubiera parido los que votaron a Cabildo Abierto son viejos buenos estos que estaban enojados muchos del interior enojados por lo poco que se los consentía y también estaban ofendidos con el maltrato que ha hecho el frente sobre las fuerzas armadas y militares porque eso en el interior tiene un prestigio muy grande. entonces este gobierno con Javier García está en una actitud completamente diferente así que se enojo es fácil de darlo y este país que tiene un presidente que en el Prado dice yo estoy con el campo también le está dándole el antídoto y sustituyendo a Cabildo Abierto pero estás perdiendo votos es lo que dice Martín estás perdiendo votos en la otra punta haciendo eso estás perdiendo ojo porque la coalición ganó también por votos que se consideran ballistas y que no van a votar a la coalición si no hay un representante de ese ballismo que fue tal y que no hay otro pero tampoco van a votar un frente amplio escorado a la izquierda no, claro que no entonces yo no sé si en estos cinco años ¿cuál de los dos agarra el ballismo? sí o si no pasa algo si no pasa alguna reformulación porque creo que hay un sector del medio muy amplio que se podría sentir representado por algo que no sea ni una ni la otra cosa sí a ver Gabriel una palabra aunque sea sobre esto así bajamos la cortina me parece muy interesante el análisis de Martín en el sentido de la familia ideológica porque era lo que yo trataba de hablar o sea la ruptura del bipartidismo alumbra otro escenario es cierto que Sanguinetti y Seregni hablaban de las dos de las dos cuestiones de enfrentamiento allí los dos lo configuraban distinto porque pensaban que el gran partido el partido estado en Uruguay iba a seguir siendo el partido colorado y se equivocaron en ese planteo porque era así pero yo creo que cada vez más hay un planteo ahí y creo que además se le genera también la sobrevivencia o la existencia a gente que apostó a ser expresión de centro o nueva como Novik que ya está pero digo yo digo en este cuadro ¿qué va a ser el partido independiente? porque si no se va a tener que cambiar de nombre entonces porque claro entonces prestó su lema una coalición de derecha en Montevideo ¿no? este miraba un politólogo decía el otro día que el PDC el que vienen algunos del partido independiente prestó su lema para el nacimiento del frente amplio y el partido independiente prestó su lema para que fuera cabildo abierto y lo que pasa es que todos estamos todos estamos de acuerdo con la familia es ideológica pero no estamos de acuerdo con los parentescos es decir la familia ideológica que forma Sanguinetti no es la misma que formo yo es decir los bandos no estamos de acuerdo pero vos te querés absorber a Sanguinetti Pablo ¿cómo? pero vos te querés absorber a Sanguinetti y al partido colorado en realidad lo quisiera sacar pero si lo teníamos que digerir lo digerimos había demasiadas puntas para manejar hoy para explorar hoy si nos deteníamos por un lado en el Frente Amplio por otro en la coalición multicolor después de las elecciones del domingo pasado no va a quedar espacio para los telegramas o yapas les propongo una cosa les propongo una cosa me mandan la yapa de cada uno en un audio de Whatsapp y terminamos armando el bloque de los telegramas y lo colgamos en la web ¿les parece? no hay ningún problema quedamos en el perfecto estuvo divertido muy interesante muy interesante creo que da para charlar va a generar polémica más de uno de los momentos de esta tertulia falta algo para tomarlo les agradezco entonces Ana Laura Pérez Gabriel Mazarovich Martín Bueno Pablo Carrasco hasta la próxima hasta la semana que viene hasta el lunes chau chau nos vemos Miliano nos vemos y nos vemos y nos vemos cybersecurity